¿Venle a costar el Madrid 90 o 100 millones definitivamente? Barato. Barato. Pero no hay que meter los intereses en el precio de compra. 90 millones es barato. Yo no he dicho la cantidad. Todos los jugadores importantes siempre han sido baratos en el Real Madrid. Y nos ha permitido ingresar más. Yo creo que verdaderamente el Totejan no lo quería vender. Nosotros respetábamos que no lo quisieran vender. Nos enteramos en un momento determinado que el Manchester United iba a hacer una oferta. Y entonces es cuando nosotros hicimos la nuestra. ¿Para qué? Pues hombre, para que sepan que también estaba el Madrid. Esto llegó a los oídos del jugador. Es verdad que el jugador desde pequeño era del Real Madrid. Su ilusión y su sueño era jugar en el Real Madrid. Y cuando él ve que hay una oferta buena para él, pues le dice, hace lo posible para, digamos, de la normalidad, para venirse al Real Madrid. En algún momento le llamó para decirle, estate tranquilo que yo no te voy a dejar tirado. No, nosotros somos muy respetuosos y todo lo hacemos por el procedimiento reglamentario. ¿Cuál es el mejor jugador que hay ahora mismo en el mundo? ¿Gareth Bale? Pues a por el emocionado. Ya, pero eso quién lo dice. Pues eso lo digo yo. ¿Y le llegó a insinuar a Ancelotti en alguna conversación que lo mejor es que jugara Casillas o que jugara Diego López? Nunca. Yo creo, sinceramente, que todos los jugadores del Real Madrid saben que todos tenemos el mismo cariño por todos. Y que luego es el entrenador el que tiene que decir, este juega o este no juega, en función de lo que él crea más oportuno. Siempre en beneficio del Madrid, nadie tiene ninguna duda. ¿A usted le parece bien esa idea de que Casillas juegue la Champions y Diego de momento la liga? A mí me parece bien todo lo que haga Carlo Ancelotti. Y si esto lo ha decidido Carlo Ancelotti, me parece bien. Yo hablé con Casillas y le dije, mira, tú eres el mejor, lo único que tienes que hacer es seguir trabajando y confiar en ti. Yo le digo, vamos a ver, es muy difícil de verdad que Casillas se vaya en el mes de diciembre, se lo digo sinceramente. No hace falta ser muy listo para saber que la última parte de la temporada pasada no estaba en su mejor época, lógicamente. No se había lesionado nunca, tuvo una fatalidad, pero sobre todo la lesión que le apartó dos meses o dos meses y medio de estar en activo. Y efectivamente luego, pues, digamos, la suplencia también le afectó. Pero esto en la vida, todos tenemos contratiempos en la vida y no hay más que una manera de luchar contra ellos, que es seguir trabajando, tener fe, creer en ti mismo. Yo creo que la decisión de Mourinho, desde Casillas, es exclusivamente deportiva, lo digo de verdad.